Se llama El Plumas, ayudantes en el rancho y dicen A mi me dicen El Plumas, pa' que estén con el pendiente En Guanato y en Vallarta cargamos un putero, un putero, un putero de gente En su sueño se ha rajado, gana el cuento con tu mano Pa' todo lo que se venga, ahí estamos El jefe sigue vigente, gana el respeto y el level Ahora puro hacer billete y en una brindada les asoma el pinche El pinche rollo expresidente, somos de los más buscados Ahí como le han batallado, alfas y deltas vigilan todo el charco Pa' que lo sepan, no andamos jugando Las cuatro letras siguen funcionando Bajo perfil, por eso hemos durado Sigue rifando el señor de los gallos Si se puede armamos fiesta, un DJ nos pone ambiente En un tiempo no hubo nadie, ahorita hay de todo pero siempre siempre Eso está más que presente, si no en uno coordinando Hay apoyo y respaldo, a Menchito lo seguimos esperando Son pocas las amistades, pero firmes y leales No envidiamos lo de otros, ahora una dura salgo pa' bailar Cuando sacamos un jale, arrímense las botellas y traigan un chocondos A donde quiera le damos, yo respondo Don Julio y Gallero estamos al llamazo La mera verga tres ahora pa' rato Bajo perfil, por eso hemos durado Sigue rifando el señor de los gallos Llegado en mi casa Música ¡Suscríbete!